Bueno, hay reacciones. Tras publicaciones de un diario local, se habla de conexiones políticas entre el actual gobierno y la empresa constructora MECO S.A. A juicio del excandidato presidencial Juanjo Banel, la idea de que la empresa MECO se haya convertido en la mayor contratista del Estado panameño es un hecho que hay que investigar. Cuando una empresa repite tantas veces es que de alguna u otra manera no es un fenómeno normal y eso da la percepción que tenemos todos de que los problemas de falta de transparencia se mantienen en este gobierno. En lo que va de este gobierno, MECO como empresa ha logrado hacerse con más de 20 contrataciones de infraestructura, que incluyen carreteras, puentes y acueductos, por más de mil millones de dólares. Revelan documentos del Ministerio de Obras Públicas y otras dos entidades. Se habló mucho durante la campaña de que esas eran cosas que se iban a evitar, pero uno con lo que viene ocurriendo puede tener la percepción de que en efecto esa transparencia no existe. Next Noticias logró obtener declaraciones por parte del ingeniero Andrés Chavarría Villanea, quien es gerente general de la empresa MECO y el mismo negó que sean ciertas las publicaciones hechas. Son licitaciones públicas, revisadas con toda la diligencia que tiene el proceso y todo se hace de acuerdo a lo que se debe hacer. Somos una empresa profesional, totalmente apolítica. Nuestro principal cliente es el Estado, como lo es acá, en los demás países donde operamos, en todos lados es igual. Según Chavarría, para MECO solo existen cuatro proyectos que hasta el momento están siendo tratados por la empresa. La carretera Pedregal-Gonzalillo, el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Santiago, la construcción del Instituto Técnico Superior del Este y el diseño y construcción de la piosta en el Aeropuerto Internacional de Tucumén. Para el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, el Estado panameño debe dejar de recortarse sobre una sola empresa y brindarle la oportunidad a otras compañías en la construcción y reparación de proyectos. Si una empresa está apoderando de todo, no creo que sea positivo, pero si la solicitación que se hace es transparente, debía de darse todos los resultados para ver quién en verdad está ganando. Pero yo creo que no hay que recortarse sobre una empresa, creo que hay suficientes empresas en América Latina que pueden participar en esto, no solamente antes era de Ebrecht, ahora es MECO, creo que se llama. Creo que se debe abrir el compás de invitar a más compañías a que logren participar en las licitaciones públicas. Lo que sí es cierto es que hoy día muchos panameños se preguntan si la acaparación de estos contratos han sido producto de licitaciones o contrataciones directas. Con la cámara de Armando Filós, para Next Noticias, César Salinas. MECO MECO MECO